La gente está muy a gusto con Morena, está ya dando el voto desde ahorita y pues lo que queremos nosotros es que se apersone ese día 6 y voten así como estamos viendo. La verdad es que estamos muy contentos por la reacción de la gente. Esto es lo que vemos todos los días en las colonias. Yo me voy a unir a los cierres de campaña de los tres distritos, me voy a unir. Yo realmente no voy a hacer un cierre como tal, sino me voy a unir a los de ellos. Esto va a ser el martes y miércoles. Voy a aparecer a Ana Laura Huerta Morena, Ana Laura Huerta Verde y Ana Laura Huerta PT. Ya saben, este 6 de junio es importantísimo que salgan a votar y que salgan a votar Morena Parejo.